¡Adiós mío! Ayer pasé cantando por su casa, se rieron de mí sus familiares Ay, dicen que mi amor no le conviene, que vivo envuelto en mil calamidades Que soy aventurero, que no tengo dinero, que no puedo ofrecerle un buen hogar Y ayer me suspendieron la visita, me echaron como un perro de la casa No vuelva a molestar mi muchachita, me dijo el viejo en tono de amenaza Y yo salí cantando una canción desesperada, mojado de llanto y de dolor Pasa cantando, soy el canario prisionero que le canta Me han condenado a nunca verla porque no le ofrezco nada Le han prohibido hasta nombrarme y asomarse a la ventana Pasa cantando, soy ese triste ruiseñor de la mañana Solo me queda mi cantar porque me han cortado las alas Me han alejado de su amor, hoy tengo el alma destrozada ¡Ay, Dios mío! Ajá Ay, dicen que no come, que no duerme, que no quiere pararse de la cama Que sufre amargamente por no verme, que a nadie le dirige la palabra Más yo salí cantando una canción desesperada, mojado de llanto y de dolor Pasa cantando, soy el canario prisionero que le canta Me han condenado a nunca verla porque no le ofrezco nada Le han prohibido hasta nombrarme y asomarse a la ventana Pasa cantando, soy ese triste ruiseñor de la mañana Solo me queda mi cantar porque me han cortado las alas Me han alejado de su amor, hoy tengo el alma destrozada Pasa cantando, pasa cantando Pasa cantando, pasa cantando Me han alejado de su amor, hoy tengo el alma destrozada Pasa cantando, ay Dios Pasa cantando Le han prohibido hasta nombrarme y asomarse a la ventana Pasa cantando, pasa cantando Pasa cantando Pasa cantando Gracias por ver el video.